¿Ustedes respaldan la investigación que abrió la Fiscalía General? Sí, pero yo le pedí de manera respetuosa. A la Fiscalía, que no hicieran ninguna investigación. Es que es lo que quieren ellos. Entonces, vamos a cooperar, y va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. Ya lo dije ayer. No, 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 no. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer. Es como si yo presentara una denuncia en la Fiscalía contra Castañeda, o contra Claudio Iquiz González, o contra lo de Demola. No, 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 no. ¿Ustedes respaldan las medidas? Sí, que nosotros vamos a hacernos cargo. ¿Cómo van a saber quiénes pueden ser? ¿Cómo van a saber quiénes pueden ser? Porque hay bastantes imágenes. Ayer estaban pasando imágenes. Acuérdense que ahora la vida pública es cada vez más pública y nos ayuda mucho la gente. No sé si sea cierto, pero ayer he estado yo viendo ya unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis, no sé si sea cierto, tenis nuevecitos. No voy a decir aquí la marca porque no le voy a hacer propaganda. Yo le hago propaganda a los tenis que hacen en Tlaxcala. Pero tenis nuevecitos. Quiero saber quién pompó, quién pompó. Vamos a saber cómo estuvo. Lo que nos consta es que había un camión, dos camiones, y de repente un día antes llegaron seis. A ver si fueron secuestrados los camiones o eso nos lo van a decir la misma gente de Guerrero. o quién pagó los camiones. Y ahí vamos a ir conociendo la verdad. Y eso es lo único porque la verdad es lo que... e y y ¡ y y ¡Suscríbete!